Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sube el alma. Este jueves, el arcángel Rafael nos está diciendo atrévete, atrévete, arriesgate, como decía la canción, arriesgate, hay algo más, atrévete, atrévete, el mundo es de los osados, el mundo es de los que siguen adelante sin miedo, el mundo es de los que se arriesgan, en este momento que la gente está llena de miedo, atrévete, arriesgate, ve hacia adelante. Moni, ¿cómo nos presenta hoy el decreto Rafael? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El dueño del mundo, ¿verdad? No, no, no. Porque es que no se venía, porque no se venía, porque no se venía. No se venía, porque no se venía, porque no se venía. Y cuando perdemos el miedo, nos asalta una hermosa sensación de libertad, y esa sensación de libertad es la que nos muestra que somos capaces de llegar muy lejos, que somos capaces de hacer grandes cosas. Los amamos. ¡Feliz jueves! Vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!